Son cosas que pasan, a todos les sucede, no soy el primero ni el último, que llora por alguien que no lo quiere, que no lo quiere. Sinceramente ya no extraño esos mensajes y llamadas, ya no me hace falta que me digas que me amas, fueron eternas aquellas las madrugadas en las que lloraba boca abajo con mi almohada, pero las flores marchitan al pasar del tiempo, y así mismo murió aquello que sentía por dentro. Yo pensaba que moría sin tus besos, hasta que comprendí que el tiempo de Dios es perfecto y que si tú no estás conmigo es porque es su voluntad, te fuiste y me dejaste solo en la soledad. Te juro que es fatal tan solo recordar aquella agonía que me hiciste pasar, pero que más da. La vida sigue, y tu recuerdo ya no me persigue, y tu recuerdo ya no me persigue, pero que más da. La vida sigue, y tu recuerdo ya no, nunca encontrarás alguien como yo, nadie te hablará lo lindo del amor, me queda de experiencia esta situación, no todo es como se ve en la televisión. Los cuentos me tenían engañado, no hay princesas ni sapos encantados, solo hay amores derrumbados, y miles de corazones destrozados, y el mío está ahí, no te importó que decía frágil, mi mente fue tan débil, la tuya más hábil, no tengo nada que decir, solo quiero irme de aquí. La vida sigue, y tu recuerdo ya no me persigue, y tu recuerdo ya no me persigue, pero que más da. La vida sigue, la vida sigue, y tu recuerdo ya no me persigue, y tu recuerdo ya no. Entendí que nada dura para siempre, y que lo único seguro en mi vida es la muerte, por eso decidí seguir y hacerme más fuerte. No, y es que no vale la pena morir por alguien que no muere por tenerte, la soledad no es tan mala si la perspectiva cambia, y la vemos diferente. Porque es mejor estar solo que mal acompañado, es mejor el frío que un calor rogado, y seguir adelante aunque te hayan lastimado con el corazón. Apagado, desconectado, desconectado, cuando se daña el sentimiento, no hay reparo, pero que más da. Dicen que el amor todo lo cree, todo lo soporta, de todo un poco, pero el corazón se cansa, ni siquiera la mente puede con él. De parte de la King Series, Kenry León, Ana Wolf, Ana Lyon. Dicen Music, Aníbal. Mike Graff. Dicen Music, Aníbal. Dicen Music, Aníbal. De parte de la King Series, Kenry León. Él 2 Inmigo, sido mi buyer no ew. De parte de la improvement sans jour. Estamos en el factors cop Gracias.